Hola amigos, en esta ocasión les traigo otra nueva receta de una rosca exquisita hecha de verduras que les va a encantar, es fabulosa, saladita y se van a chupar los dedos con ella. Ya a continuación nos vamos con nuestros ingredientes y tengo 300 mililitros de harina de trigo, recuerden que está medida por mi taza medidora o por el vaso de su licuadora, 100 mililitros puesto que es por cantidad y no por peso, 100 mililitros de harina de avena, que puede ser una avena muy muy bien molida, unas hojuelas. Tengo un tercio o 30 gramos de mantequilla de barra de 90 gramos, una cucharada de levadura de panadero y agua tibia un poquito más calentita que tibia. Ya a continuación nos vamos con nuestro paso a paso. Y bien, vamos a juntar nuestras harinas, la de avena, la de trigo, vamos a juntar también nuestra levadura y una pizca de sal, la que tomes con los dos dedos nada más. Bueno, lo voy a hacer dos veces, con los dos dedos, lo que tomes le va a quedar perfecto. Mezclamos. Agregamos nuestra mantequilla. Vamos agregándole nuestra agua, de a poco a poquito, para hacer una masa muy bien humectada. Que es muy rápida, queda deliciosa y súper fantástica. Seguimos más agua y la vamos a poner, nuestra masa en la mesada. Agregamos un puñito de, para soltar más la masa de harina. Y vamos a ir amasándola. Ustedes tienen que sentir esta masa, un poco más blandita, no tan rígida. Y vamos a seguir amasando aquí. Y la amasamos un ratito, para que quede muy flexible. Y bien, me ando frutando las manos con mantequilla, con un poco de mantequilla. Como está sólida, pues de todos modos la pongo encima. Pero el chiste es que mis manos tengan mantequilla. Y seguimos amasando un poco más. Y muy bien. Ya nos quedó perfecta. En este bowl, donde la teníamos, donde preparamos la masa, ponemos un poquito de harina. La ponemos, nuestra masa, le vamos un poquito sobre el horno, encimita, en algo calientito. La tapamos con un papel film y esperamos media hora. Tengo una casuela en donde fundí la mantequilla. Voy a agregar un poquito de aceite de oliva. Vamos a agregar lo que es cebolla, ajo. Realmente todas las verduras, las vamos a agregar aquí. Ya tenemos aquí cebolla, ajo, zanahoria. Tenemos champiñones. Vamos a ir mezclando, sazonando perfectamente nuestros verduras. Vamos a agregar lo que es espinaca, pimiento amarillo y pimiento rojo. Medio cubito sazonador, ya sea vegetal o de pollo. Vamos a ir agregando, lo que viene siempre un toque de sal, a tu gusto. Y los dejamos sazonar un ratito. Huele delicioso a nuestros vegetales, eh. Deliciosos. Agregamos un poco de agua. Como un cuarto de taza aproximadamente. Mezclamos. Tapamos y lo dejamos como unos 15 minutos a fuego medio alto. Y nuestra verdurita ya está. En cuanto sienta la zanahoria que ya está cocinita, significa que ya está. Y bien, ya tenemos nuestra masa. Ponemos en nuestra mesa un poco de harina. Volcamos nuestra masa ahí. Vamos a expandirla, vamos a hacer un aro, un círculo, como de pizza. Medio grueso que quede. Picamos un círculo en el medio. Y vamos a partir como si fueran rebanadas de pizzas. Y vamos a partir como si fueran rebanadas de pizzas. Puedes dejarlas hasta aquí. Si me pasé. Yo les voy a hacer un pellizquito nada más. Porque si me pasé un poquito. Y muy bien. Teniéndolas ya así. Vamos a aplastar. Y vamos a poner un poco de queso. Alrededor. De nuestra masa. Y bien agregamos nuestras verduritas guisadas ricas y exquisitas. Y bien agregamos nuestras verduritas guisadas ricas y exquisitas. Y así hasta terminar. Es una delicia. Vean nada más nuestras verduritas. Quedan fantásticas. Recuerden, menos de la mitad hay que abrir. Para que no se tire el relleno. Le agregamos por encima muy poquitito queso light. Muy poquitito. Recuerden, todas las anotaciones van a estar en la... Descripción del video. Poquito porque ya tienen queso abajo. Vamos a tomar... Vamos a hacer esto. Vamos a ir enrollando la parte que está cerrada. A medida que enrollas, jalar nuestra punta. Y pegas. Y vas pegando. Y vas pegando. Y así lo vamos a hacer hasta terminar. Y vamos acomodando de modo que quede nuestra rosca perfecta. Y muy bien, veanla que linda la tenemos para pasarla a la charola. Y vamos a despegarla. Yo te recomiendo que una vez con aceite de olivo nuestra... Perdón, nuestra charola. Este, es preferible que aquí armes, porque es muy difícil cambiarla de un lado hacia la charola. Es dificilísimo. Entonces, vamos a barmezar con huevo. Pero antes vamos a poner unos jitomatitos sherry. A un ladito. Para que esto se vea todavía más navideño. Y más exquisito. Y ahora sí, vamos a barmezar con un huevo batido. Que nos va a quedar espectacular nuestra rosca. La puedes utilizar para la cena de los reyes. Y aparte una dulce. Sería excelente. O para el desayuno de mañana. ¿Qué les parece? Es fantástica. O del mismo día de los reyes magos. Y súper nutritiva. Y nos la llevamos a los unos 200 grados durante aproximadamente unos 25 minutos. En cuanto vean que está bien doradita, significará que ya está. Nuestro horno debe de estar precalentado durante 15 minutos. Lo introducimos. Cerramos y programamos nuestro tiempo. Y perfecto. Vean que el horno salió. Y vamos a probarla. Mmm, delicioso. Está crujiente. Todavía está bien caliente. Y exquisita. Y exquisita. Vean nada más. Está espectacular. Y vamos a probar. Mmm. Súper buenísima. Y yo soy Gaby Light. Espero que sigan viendo mis videos. Se suscriban a mi canal para que disfruten de estas recetas súper, súper saludables. Te veo en un siguiente video. Y te deseo un feliz día de reyes. Hasta pronto. Y espero la disfrutes. No te arrepentirás. Está sumamente, como la ves, exquisita. Y te veo en el siguiente video.